Estamos ahora enfrente de un conmini, una tienda 24 horas japonesa, en donde venden absolutamente todo lo necesario para salir del paso cuando tienes problemas en cualquier edad de compras. Y esta aquí es especial porque está ambientada y decorada con motivos de Dragon Quest. Si vamos al interior, veréis como también tiene un montón de dibujos con los personajes característicos de Akira Toriyama, aparte de productos exclusivos que se venden solo aquí en el corazón de Kijabara. Esta peña está montando un follón. Venga, vamos para adentro, que molestan. Aquí ya podemos ver los slimes. El caballero slime también, muy característico. Es gracioso, y ahora tiene una campaña especial porque han hecho un port del Dragon Quest 8, acaba de salir para 3DS. Y dentro seguramente vayamos a encontrar el propio juego y las cosas de la saga. Vamos a ver. Es efectivamente tal y como pensaba. Está el juego aquí, ¿no? Te lo puedes comprar tanto en versión digital, descargable, como la de toda la vida, en caja. Y todo tipo de productos con el personaje estrella de la franquicia, ¿no? Que es slime, como podemos ver. Hay desde togallas hasta cajas con caramelos. Y el resto son productos de Konbini propios, ¿no? Aquí las mascarillas típicas japonesas, ¿no? Para la polución y los constipados. Medidas energéticas tienen su propio frigorífico. Más cosas de Dragon Quest. Mira, fíjate, Nacho, en... Cómo está todo absolutamente colado por arriba con los personajes. Este Konbini se abrió hace muy poco, realmente. No llevará ni tres meses funcionando. Y es un reclamo más para los que vienen aquí a Javara, ¿no? A hacer compras. Entrar aquí y, bueno, tener una experiencia ligeramente distinta a la que se tiene cuando se va a un convenio. Aquí vemos los típicos productos no industriales de bollería, galletas, chocolates, tan socorridos. Y aquí los ventos japoneses. Los platos estrella, ¿no? Que es el soba. Aquí ya vemos espaguetis, ¿no? Algo con lo que estamos más familiarizados nosotros. Y los onigiris. Los onigiris japoneses que tanto hemos visto en mangas y animes. Aquí los tenemos de todos los tipos. Con agras. Con sésamo. Otros totalmente. Nada, ¿no? Más triste no se puede ser, pero bueno. Te sacan una pura. Y ventos, ¿no? Granasta. Vamos hacia la caja. Aquí hay bebidas, sándwiches. Dependientes uniformados. Y si es de Dragon Quest, pues bueno. Las banderitas, ¿no? Tenemos aquí colgando del techo. Todo esto, yo diría que empezó como campaña promocional del lanzamiento precisamente de los juguetes DS. Entonces. Aquí tenemos. Quírate el póster. Está muy chulo también. Póster promocional. El juego no lleva ni un mes en la calle. O sea que es uno de los componentes más de la campaña promocional, ¿no? Que está utilizando ahora Dragon, pues en Japón. Nada más ni menos que un convivio entero, ¿eh? Que ha puesto en funcionamiento. Y ya está. Pequeñito pero acogedor. Con su encanto, ¿no? Una experiencia diferente. Así que vamos a ir por Akihabara dando una vuelta. Nos vemos luego. Cuéntame, ¿dónde estamos? Adivina. Es el Super Potato, que es un clásico de Akihabara. ¿Cómo no? Sí, sí. Hay que empezar toda ruta de friquismo.